De seguir al mensaje que mandamos temprano, que es de poner este equipo donde tiene que estar. Un saludo a esas fanaticadas de los Leones, que tenemos un compromiso grande. Un buen día, un buen primer día. Un día dinámico, una buena energía en el clubhouse. Un gran número de jugadores se reportaron hoy. Y con las ganas de seguir al mensaje que mandamos temprano, que es de poner este equipo donde tiene que estar. Y de verdad que, bueno, con todas las limitaciones que tuvimos hoy de acuerdo al terreno, pudimos hacer lo que necesitamos. Y será parecida a la práctica de los próximos tres días. Pero vos decís, aquí también hay peloteros con mucha experiencia, como Ronnie, como Guzmán. ¿Qué aportan esos peloteros con gran experiencia? Bueno, todos los peloteros que tienen su experiencia, tienen su trayectoria en la liga. Es de mucha importancia porque, sabe, siempre se necesitan de esos jugadores con esa veteranía o esa experiencia para seguirla pasando hacia los próximos jugadores que vienen detrás. Y también saber la jerarquía que se necesita o amerita de ponerse en un uniforme de tanto prestigio. Señor Basil, además, en esta liga son muy valiosos esos brazos sin restricciones. Y usted lo tiene en el primer día, como son José Marcos Torres, Eduardo Paredes. José Marcos Torres viene de ser el revista del año en la LMBP. ¿Qué significa para un equipo tener ese tipo de piezas ya disponibles? Bueno, tú lo dijiste. No tener limitaciones es un punto positivo para nosotros. Eso no significa que vamos a abusar de jugadores. Entonces, para mí es muy importante tener todos mis jugadores sanos y contar. Para eso es un roster de 26 activos diarios y de 36 en la semana. Pero cuando no tienes restricciones, puedes tener un poquito más de flexibilidad como lo vas a utilizar. A lo mejor no seguir los pasos de que te digan una organización. Y puede ser más flexible de acuerdo a como lo tengas que utilizar en el RIPEN o en la rodación. Hay jóvenes también, usted conoce muy bien a Luis Amaya, por ejemplo, está Leandro Sedeño. Esos jóvenes, ¿qué le generan a usted? Mire, yo siempre he sido partidario de tener una combinación de un equipo joven y con un equipo que tenga su experiencia. Los jóvenes son el futuro de este equipo. Yo voy a tener un estilo este año que tenemos que darle chance a todo el que esté en el roster. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento difícil, que es un momento de la pandemia. Y tenemos que estar preparados para cualquier cosa que podamos enfrentar en el camino y no nos afecte para caer en bajones. Ya para terminar, Chano, lo voy a decir de su impresión de los importados que vienen por allí. Como Dios Maniguerra, como Kevin Gadea, como Alex Sanabia. ¿Cómo los piensa utilizar y cómo se enfocan ellos? ¿Cómo los ve dentro del equipo? Bueno, mira, son los importados. Y fuimos y recurrimos a estos jugadores porque pensamos... Fue un año largo, no pude, no jugué en ningún lado. Y bueno, contento de estar aquí con estos nuevos muchachos y aportar mi gran historia. Miguel, seguramente no hoy, pero a medida que pase la pretemporada, en la temporada, muchos muchachos te van a preguntar cosas. Sobre todo del equipo, de cómo lanzar incluso. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes? Mira, yo siempre voy a estar para ellos. Yo siempre, incluso desde el año pasado, yo les daba muchos consejos. Yo me baso más que todo en los muchachos del bullpen. Trato de ayudarlos en cómo pichar a los jugadores que ya tienen experiencia en la liga. Cómo ellos van a tener éxito viniendo del bullpen. Muchas cosas que a mí me gusta hablarles con ellos cuando estamos durante el juego en el bullpen. Diga, ¿qué hiciste para mantenerte en este año? Seguramente lanzaste por tu cuenta. ¿Cuáles fueron tus planes? Mira, fue una preparación larga. El año pasado yo tuve molestia en el hombro casi todo el año por la pandemia y todo eso. Y este año trabajé, yo creo que... Tenía años que no trabajaba de esa manera. Trabajé como seis meses corrido. Haciendo un programa nuevo que hice con pelotas de peso. Y físicamente me encuentro, yo creo que, no sé, al 500% diría yo, no al 100%. Y bueno, se basa en más que todo en esa preparación de más o menos de siete meses que duré ayer en mi casa. Mira Miguel, eres uno de esos peloteros de la vieja guardia junto con Guzmán. ¿Qué sientes cuando ves por lo menos a Víctor como un gerente más? Seguramente debes sentir algo porque, bueno, lo conoces hace mucho tiempo. Mira, es un orgullo también ver lo que hubo conmigo. Es mi compadre. Que ya está en una gerencia de un equipo siempre contento en su crecimiento, ¿no? Ya fuera lo que se dice en el terreno. Y siempre contento, siempre hablo con él y siempre lo mantenemos en comunicación. Ya para terminar, Miguel, ¿cómo se tiene que enfocar un pelotero en una pretemporada? ¿Cuál es ese enfoque que tiene que hacer? Mira, yo creo que el enfoque, lo más principal es estar bien físicamente. Estar bien físicamente para que cuando llegue ese día inaugural, tú te dejas al 100% para poder ayudar al equipo. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD y encuéntranos en Google Play como tiempo extra RD.